Hola, la dueña de mis deseos secretos. ¿Extrañas a tu abogado? ¿Te apetece formalizar algún tipo de acto poco normativo? Aquí tengo para firmar mi pluma bien afilada. ¡Sacha! ¡Sacha! ¿Qué estás mirando? Tino. Está de viaje en negocios. Manda videos con lugares atractivos. Mejor mira la televisión. Hablan sobre los pasteleros. Los reporteros artesanos, como por ejemplo tal Vera Piragoba, son la plaga de la pastelería. Dios sabrá en qué condiciones trabajan. ¿Y esta quién es? Ella es la dueña de los supermercados Rosa. Bueno, pero Piragoba tiene muy buenos comentarios en Internet. Por favor, ellos mismos publican las reseñas. ¿Vieron la higiene de su cocina? Encontramos esta foto en la cocina. Esa es la aclamada Piragoba. Miren, no es tan maravilloso como nos dicen los comentarios. Está locasa. ¿Y qué recomiendas a los clientes de la ciudad? Comprar repostería de los fabricantes competentes. Pronto abriremos la nueva sección de postres en la tienda de la calle Shukov y le damos la bienvenida. Sí, eliminando la competencia. Yo te felicito. Si estorbas a tus rivales, que reconoce tu éxito. Súper. Menudo éxito. Ahora la ciudad entera cree que cocino en un basurero. Cálmate y deja en paso el recibo de la luz que no te hizo ningún daño. Además, ¿quién cree lo que se dice por la tele? Yo creo. No, pero no ahorita. Pero en general, creo. Diga, claro. Claro, que le vaya bien, gracias. Se canceló el pedido. En el Insta, una chica nulo su pastel de bodas. Le haré picadillos a la bicha. No, no lo hagas. Lo haré yo. Mañana exigiré que limpie mi reputación. ¡Qué miedo me das! Yo en su lugar huiría del país. Esta mujer no sale de la nada. Un pariente es del ayuntamiento. Al igual que tú. Bueno, pero él trabaja en un nivel superior. Es inútil pelearse con ello. ¿Quieres decir que no haga nada? No quiero que se agudice el conflicto. Tiene la tele a sus órdenes. ¿Para qué enojar al dragón? Gracias. Por el apoyo. Yo a donde rosa. Jamás volveré. Bueno, se acaban los licores en ofertas. Y no vuelvo. Empresaria Piragoba Hola, Vera. Hola. Lo de Maya. Pasé la noche en su casa porque necesitaba hablar contigo. Me emborraché. Vine acá y me dormía. Es muy interesante, pero tengo cosas que hacer. Sí, yo vi el reportaje. Y horrible. Muchas gracias. Me encantaría conversar, pero no tengo tiempo. Vera. Solo quiero decirte que no te rindas. Sí, los minoristas son bravos, tienen plata y se mueven. Pero tú tienes la verdad. Vamos a verla. ¿Juntos? Claro, ¿por qué no? Veré pasar por tu abogado. Dino está en Peter. Bueno, no llevo ni reloj ni chaqueta del siglo pasado, pero será nuestra ventaja. Ah, qué desdicha la mía. No llevo ni estaca ni ajo. Muy buenos días, don Víctor. Buen día. Me firmó un autógrafo. Su familia se hizo famosa. ¿Diga? ¿Hola? ¿Pastel de miel? De tres kilos. ¿Para esta noche? Claro, estará listo. Aguante, que apunto sus datos. Gracias por el pedido. Adiós. Un cliente. Ustedes ya no tendrán ninguno. Realmente no ves lo que pasa. ¿Qué no entiendo? No es una guerra contra nosotros. Ahora ahogan a todos los autónomos. Mi hija fue solo un motivo porque tiene mucho éxito. No le creo. No lo haga si no lo quiere. Lima trabaja en la municipalidad y nos da información 100% veraz. Hablaremos tras los controles. ¿Qué controles? Rigurosos. Sanidad, la hacienda. ¿Tienes permiso, sí? No. No. Lo que viene serán múltiples. Señor Víctor, aguante. ¿Qué tengo que hacer, pues? Anóselo. Momento, aguante. Diga. Tener una hija, educarla, para que se case con un funcionario. Dima siempre nos informa de todo. Espere. Tal vez yo pudiera conversar con él. Le devolvería el favor. Pues él ni siquiera le escuchará. Él no es un agente público. Trabaja en el gobierno. Todo confidencial. ¿Cómo trabajo ahora? ¿Qué hago? Hable con alguien que pueda hablar con él por usted. Y agradecer no será a Dima, sino a esa persona que... Ya veo. Es usted. Sí. Con estos ingredientes fabricaré un arma química. Son ellos los que vinieron a verla. Buenos días. Vamos a conversar. Adelante. Difundió bulos sobre Vera. Pídale disculpas y corrija. ¿Y usted quién es? Soy abogado de la señora Vera. Y usted infringió la ley. ¿Sí? ¿Qué ley exactamente? Un artículo. Con pena grave. No lo dejaremos a tontas y a locas. Si escuchara a los abogados, ahora no tendría tres tiendas. Son reglas de negocio. ¿Acaso no tiene manos? ¡Fuera de mi vista! ¿Usted cree conveniente difamarme y ensuciar mi buen hombre? Haga un tour por su cocina y demuestre lo contrario. Aunque es más fácil para la gente venir aquí y comprar un pastel de calidad. ¿De calidad? Con estos emulgentes y conservantes se podría intoxicar. Y hacer plata. Mi niña, se lo repito, es business. Le da igual que sus elaborados hagan daño a la gente. Con tal de ahorrar la gente, está dispuesta a comer chatarra. Yo les ofrezco esta oportunidad. ¿Qué? ¿El asunto aclarado? No. Pondremos la querella. El artículo 128, el delito de difamación pública con multa hasta un millón, más el daño moral y la pérdida patrimonial. Haremos público los hechos. Ningún pariente del gobierno le ayudará. Nos vemos en el juicio. Vámonos. ¡Espere! No tendría tres tiendas si no supiera llegar a acuerdos. ¡Miren! ¡Son cucarachas! ¡Allí! ¡Cucarachas! ¡No compren nada aquí! ¡Llamen el control de plagas! O sea, me propone trabajar para usted. ¿Por qué no? Es una propuesta atractiva. Equipamiento profesional, un abanico de posibilidades. Y le pagaré. Y le pagaré. Una propuesta muy apetecible, pero hay un no. A usted le importa un bledo a sus clientes y la calidad que les ofrece. ¿Qué? Señora Rosa, mil disculpas. Esta mujer loca echó cucarachas en la sección de postres. ¿Yo? No soy una demente que anda con las cucarachas. No tienen pruebas. ¡Miren! ¡Son cucarachas! Sí que tienen pruebas. Es una venganza. Vas a ver cómo acosar a los Piragov. Son una verdadera cuadrilla familiar. Señora Rosa, mientras exterminemos a los bichos y fumiguemos todo, tendremos que cerrar hasta mañana. ¿Hasta mañana? Perderé casi medio millón de ganancias. ¿Llamo a la policía o pueden indemnizar mis pérdidas? Es lo que pensaba. ¿De acuerdo? Ven a las muchachas que trabajan allí. Mañana abriremos la sección de postres y yo quiero que usted, Vera, me haga publicidad jalando clientes a mi local, por lo que le perdonaré su deuda. ¿Y ella por qué? Los bichos son míos. Yo pago la deuda. Esta conversación es entre las dueñas de sus negocios. Me haría muchísima ilusión que mis postres fueran promocionados por Vera. ¿A quién le importa la calidad? Vera, yo lo pagaré. No, gracias. Lo haré. De acuerdo. Bien. Hasta mañana. Miércoles, calle Rieping 2. Señor Víctor, le quería llamar para preguntar si pudo hablar con su yerno. Ah, tiene tanto trabajo que le sale por las orejas. Vuelve tarde, se va temprano. Pronto olvidaremos cómo se ve su cara. Ya veo. Qué suerte la mía. Que viene, Dimitri. ¿Dónde? Allá va. Sí que es mi yerno. Y yo que le dije que pronto olvidaríamos cómo se ve. Quédese aquí. Dima. Dima. Dima, este, este quería decirte. ¿Sacaste la basura? Ya Julia la sacó. ¿Eh? Esa es mi nieta. Qué niña más buena la que tenemos. Dima. Dima. ¿Y por qué no la saludas? A nadie está. De buen modo. Que somos vecinos. Y me dijo que mañana, bueno, que le dara las instrucciones. Alexandra, por primera vez te veo en el estudio de grabación y por eso te comparto mi video con la música de fondo. Búhgalter, mil y muy búhgalter. Vodón, ¿qué? ¿Takoy? ¿Prostol búhgalter, mil y muy búhgalter? A shesti vudit, esli es duše bamboy. Sí, me imaginaba que su formación iba a ser algo diferente. Valentín, está haciendo payasas. Me echa de menos. Vamos, te enseño algo. Pues, pulsas aquí, pum, y se conecta el televisor. Para, ahora tu cara está más grande, pero igual de aburrida. Escucha, cuando el vigilante nos puso la grabación, se te escuchaba gritar cucarachas. ¿Sí? Entonces sus cámaras graban audio. De unos chillidos que habrán grabado las cámaras de las tiendas cercanas. Espera, si las cámaras graban audio, entonces ellos grabaron. Con tal de ahorrar, la gente está dispuesta a comer chatarra. Yo les ofrezco esta oportunidad. Ahí seguro que había cámaras. Podríamos hacernos con la grabación y ponerla en el televisor durante la presentación. Sí, para que todos sepan que ese arroz es una víbora. Falta pensar cómo obtener esta grabación. Vaya pensando que le sale muy bien. Vera, lleva su uniforme y podrías entrar en el cuarto de monitoreo. No lo haré. Sister, les daremos una cachetada mental por nuestra empresita. Me disgusta que mi hermana esté aquí como si fuera un adolescente. A muchas mujeres de mi edad les encantaría volver a ser adolescentes. Esto debería reconfortarme. ¡Compren nuestros dulces! ¡Bienvenidos a la nueva sección de postres! Verita, es solo un segundo. Les presento a Vera Piragoba, la repostera artesana. Hola. Verita reconoció que es un delito cocinar en su casa infrigiendo las normas sanitarias. Así que cambió de actitud y nos ayuda con la apertura de la nueva sección de repostería. Sonríe, querida. Seguimos adelante. De acuerdo. Le daremos una cachetada mental. En fin, Timio. Me perdí en la mentira como un alcalde en campaña electoral. Nadie se preguntará qué hacer. ¿Qué le digo? No te muevas. Ya la estabas engañando con los controles. Sigue así. Lo tuyo es mentir. Oli, tome las llaves. Por la tarde la recogerá a mi hermana. Gracias. Ajá. Apartamento 13. Devolver las llaves a la hermana. Oh, escucha, Timio. Una diestra tiene un cuadernito donde guardan las direcciones de los clientes. Qué bien. Deja y le termino de contar. No me refiero al plan. Mira, así le veo sin bigotes. Pues ahora píntame desnudo. Pervertido. Buenos días. Prohibido personal no autorizado. Para mantener su ánimo. Es la apertura de la sección de dulces. Ya lo sabe. Es un obsequio de la dueña del local. Ah, gracias. Dios mío. Qué torpe. Lávelo antes de que se seque. Antes de que se quede incrustado. Vaya al baño a lavarlo. Aparte, sí. Mil disculpas, señor. Mil disculpas. Lo siento mucho. Tenemos unos diez minutos. Tengo información. Hoy me quedé sin aire bajando tantas escaleras. 22 peldaños. Un poco de agua. Claro. Calle de Riepin 2. Calle de Lienin 7. Aquí tiene. Gracias. ¿Tienes pedido para la calle Lienin? Sí. Una compra ficticia. Para acusarlas de actividades ilegales. Espere. ¿Me encargaron un pastel de aniversario? Ajá. Aniversario. Aún no es tarde. Cancela el pedido. Claro. No sé ni cómo... Ni cómo agradecerle, señor Víctor, por lo que hace. No hace falta agradecer. ¿Qué pasó? Pinchazo lumbar. De casualidad no sabe usted hacer masajes. Pues solo como aficionada. Y yo soy un aficionado. Y yo soy un aficionado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya viene. ¿Qué es esto? Disculpe. Yo te dije que nos atraparían, pero se volvieron locos. No había otro lugar. Escúchame. Te dije que lo haríamos. Ey, tortolitos. Alto ahí. Señor Víctor. Es grave, vecina. Esos demonios no piensan parar. ¿Pero qué sucede? Me llamó el yerno. Ahora toca el segundo control. Calle Riepin 2. ¿De Riepin 2? ¿Seguro? Seguro. Yo mismo. Me encuentro en shock. Y la espalda me ha vuelto a doler. La última vez, tu masaje me ayudó mucho. Venga, ¿le puedo hacer masaje otra vez? ¿Está haciendo tanto por mí? Creo que no bastaremos con un masaje. Usted merece mucho más. Nadieshda, eres mi sarina atrevida. Quisiera que alguna cosita fuera un misterio. Vamos a la ducha. Eso es. Con cuidado. Así está bien. Hace fresquito en su ducha. ¿Qué te pasa? ¡Nada! Calle de Riepin 2 es la dirección de mi nuevo esteticista. ¡Timador prehistórico! La rosa es la confianza de nuestros clientes. Los mejores profesionales y los productos más frescos. Que Pavel ponga este video en la pantalla. Le digo la verdad. El cable es solo para cargar el celular. Ajá. Que la jefa decida. Ahora quiero presentar ante ustedes el video de promoción sobre nuestra sección de postres. Pone el último video en la pantalla. ¡Dale! Mensaje de Olitas. Soy el pastel más sabroso de la empresa Piragoba. Pruébame. ¡Quita! Ven y come toda mi crema. Lamento todo lo que pasó. No. No es tu culpa. Gracias por querer ayudarme. Como siempre, listo. Sí. Lo voy en el cuarto de monitoreo. Quiero que sepas que no significa que lo nuestro... Sí, por supuesto. Claro. Lo que pasó en la sala de monitoreo... Queda en la sala de monitoreo. ¡Vera! Hola. Hola. No pude hacer nada. Tenías la razón. No, no la tenía. Debí haberte apoyado. Perdón. No puedo competir con los grandes. Para vencer al dragón... Tienes que convertirte en dragón. Quisieras abrir tu propia pastelería. Yo compraré ese local. Ya te calentaste. Businessman. ¿Dónde estaban ustedes? Que no tengo llaves. Sasha, ya estoy en casa. Ven a almorzar. ¡Apúrate! Deja tus cosas donde estaban. Empezaremos por el postre. ¡Apúrate! Tenemos que ir. ¡Apúrate! ¡Apúrate! I'll be the one at the edge of the darkness. ¡Apúrate! I'll leave the light on my niggas lay... So you always know where the love is... Whenever you start to fade... Just think of me next to you. Gracias por ver el video